¿Cómo mierda se llama el juego? Aquí está ¡Ay, wey! ¡Qué perro susto! ¡No mames! Abrí el juego y sonó esa madre, me asusté y dije ¡No mames! ¿Qué se abrió? Ya... Bueno, no sé por qué agradecería a esa mamada ¡Eh, hola gente! ¿Cómo están? Pero que estoy bastante bien El día de hoy me dieron ganas de jugar juegos de terror No sé por qué chingados me dio ganas de jugar juegos de terror Pero quiero aprovechar este video Para darle publicidad al tercer canal que voy a abrir Sí, ya sé, ya sé que tengo 600 canales Pero ese canal básicamente voy a estar subiendo puros videos de terror O bueno, por lo menos esa idea Porque luego se me ocurre subir pendejada Y pues luego termino subiendo cualquier cosa en ese canal Así que vayan a darle cariño a ese canal Si quieren ser los primeros suscriptores, lo agradecería bastante Pero bueno, como dije, vamos a jugar juegos de terror Y vamos a empezar con ese que se llama Torn... Tornu... ¿Qué es esto? ¿Qué chingón? Si estás en YouTube y lees esto, quiero decirte que eres gay Pues déjame decirte que... Maldita sea, me chingó, chingón Vamos a darle, vamos a darle Dice algo como de que no puedes dormir, una chingadera así Que está nevando Tu mamá... La living room ¿Qué significa living room? Ay, se me olvidó que era living room Ah, pero me ando saliendo de la escuela ¿Y por qué iba a ser youtuber? ¿Y por qué iba a ser exitoso? No se salgan Luego andan como yo todos pobres viviendo de una caja con su computadora MX toda chamba Ok, como puedes estar viendo, creo que es un juego navideño Creo que se refiere a algo de que mi mamá está dormida Y yo estoy en... No podía dormir o algo así Y que está un libro aquí Que... Ah, es este libro, me imagino Pero bueno No sé de qué va literalmente el juego Yo creo que el 90 de los juegos que grabo Ni siquiera sé de qué van Solamente veo que está chido Y digo, ah, me llama la atención Lo descargo y lo grabo Totalmente improvisado, pa Y vamos a leer este libro Maldita sea, está en inglés Ah, miren El título del juego Es una... Una criatura malvada Que se origina en Alaska Una mamada así Creo que se refiere a que tiene cabeza de venado Y cuerpo de humano Algo así Ok, nos estamos enfrentando a Bambi Este juego debería llamarse La venganza de Bambi Supongo que dice algo de un venado Y que... Terror, terror Sí, sí Algo así No puedo abrir la puerta ¿Cómo abro puertas? No puedo ni correr ni nada ¿Puedo saltar? No, creo que solamente es moverme Ese es el cuarto de mi mamá Oigan Suyo se ve demasiado oscuro Por favor, editor Rífatele Súbele virgo, porfa No veo nada raro por ahora No sé cómo abrir puertas Eso me da como que tengo que picarle algo de aquí Venga, su Eh Eh Eso es uno en el cuarto de mi mamá Mamá, salte de ahí Mamá Patrona Se le metió el chamuco Ok, otra vez está brillando el brill... El... El... ¿Qué? Otra vez está brillando el brill... Eh, solamente dice que durante las montañas de Alaska no sé qué Porque siento que obviamente yo estoy en Alaska Porque algo me dice que yo estoy en medio de donde justamente este tipo va a aparecer Qué casualidad, ¿no? Una vez la noche polar comienza El... El Bambi comenzará a cazar entrando a las casas de las personas y comiéndoselos El... El Bambi se dirige a las casas que están lejos de lugares y en lugares apartados Y adivino Obviamente estoy en un lugar donde ni siquiera venden papitas chetos ni nada Imagínate vivir así Eh, perfecto, supongo Ok, acabo de escuchar algo Eh, se abrió la puerta ¿Qué es eso? Hola ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás tan guapo? Váyase Ah, no mames ¿Qué es eso? Eh Ay, no quiero dar la vuelta Bueno, ya me la di ¿Qué estoy diciendo? Uy, chat, tengo miedo de esto, eh ¿Qué es esa madre? Es como una... Una cara pero una bola de nieve El Bambi es muy artista, ¿no lo creen? A través del libro Eh, bueno Eh, ¿qué es eso? Es un... Es un mono... ¿Cómo se llama? Un snowman pero de... Es un hombre de nieve pero con patas A mí me gustan las patas, eh No me das miedo Los muñecos de nieve Una señal de que el Bambi está cerca Es encontrar muñecos de nieve con cara de muertos o cosas así Eh, dice olor a ano ¿Qué? Oye, mi traductor está raro ¿Cómo que olor a ano? Ah, no Ah, no Olor a cadáveres humanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que olor a ano? Vete de mi casa, por favor No quiero a Bambi cerca Solo porque le dije que su mamá se muera al final de su película No es mi culpa, ¿ok? Tengo miedo a que me aparezca No, espera Espera, escucho algo ahí Es Ataclos, ¿verdad? Es Ataclos, ¿verdad? Dígame que es Ataclos, por favor No, mames ¿Qué es esa mamada? Vámonos Espérate Mamá, mamá Mamis, esa mamada ¿Qué era? Eh, otra vez Tengo que leer el libro Tiene algo que ver, eh Con mi que el libro es el chamuco El Bambi también lleva una bolsa Hecha de piel con la que roba niños A la casa que ataca Se desconoce dónde van los niños Cuando se los lleva Algunos dicen que el Bambi Se come su alma para alcanzar inmortalidad Otros que los guarda para comer Durante el resto del año Y si mejor les doy unos tacos de birria Estaría mejor, ¿no? Para Navidad es lo mejor ¿Qué me ves? Pelón ¿Pero quién va a vivir en medio de Alaska Donde no vive nadie? Mamá, ábreme Escucho algo Escucho algo ¿Se va a abrir? No, mamis ¡Mamá! No Mi mamá Mamá ¿Estás en tus días? Mamá Patron Patroncita Ya regresé por las tortillas ¡Ay, con tu puta madre! ¡No! Hijo de su chingada Madre Renzo ¡Ay, Renzo! Por favor, alguien van a ir a Renzo Maldita sea ¿Cómo que Renzo es admin? ¿Quién le dio permiso? No me dio miedo, ¿ok? Si juego Me río de él ¡Baja! Ok Se cree que la única forma en que el Bambi puede morir Es morirse de hambre Así que una vez que encuentro una casa para atacar No hay nada que se pueda hacer para detenerlo ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Oye, Navidad! No hay nada ¡Perfecto! ¡Ayúdame, compadre! ¡Compadre! No, chavito No me metas la vez ¡No, mamis! ¡Patrona! ¡Amá! Escucho algo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esa mamada? ¡Córrele! ¡Córrele, burro! Quisiera ser tu pelo izquierdo Para así estar cerca de tu corazón ¡Uy! Ok, chat Este creo que les va a gustar mucho, ¿ok? Mario's West 2T Store and P***s Literalmente el juego se llama así Se supone que estaba la categoría de juegos de terror Pero creo que estoy un 99.9% seguro de que esto no es un juego de terror Cliquea donde sea para empezar Objetivo Ingas, un carro volando Bluetooth Home Depot La Home Depot La mis... Ingas ¿Qué hay o qué? ¿Qué venden? Y hay un pinche carro que le valió madre Sí, la luz Ok, tengo que cruzar Voy a cruzar para allá Y me imagino que tengo que evitar que me atropellen ¿Qué pasa si me atropellan? Bueno, no quiero saberlo Ok, ahora sí Espirro Ok, un Yahoo ¡Ojo! It's me, Mario I need mayonnaise Ok, ocupo mayonesa Procede a twerkear ¿Seguro que esto es un juego de terror? Objetivo Busca la mayonesa Oye, como que creo que está demasiado sencillo esto, ¿no? Clican igual tu continuo ¿Qué? Let's click for nightmare Supongo que esto ¡Oh, no, mami! ¡Oh, churli, urlo! No mueras ¿Tú crees? ¡Aaah! ¡Curli! ¡Me bugué! ¡Aaah! ¡No, Mari! ¡No hagas eso! ¡Sálvame! No sé quién eres Pero sálvame Oiga, como que la película de Spider-Man 3 está muy rara, ¿no? ¿Qué? Oigan, el Avenger está muy raro, ¿no lo creen? Esta pelea es súper épica ¡Saguardo! Muchas gracias, Nelsu, por esa sub, por cierto Le pegaba ¡Dios! Ya, fin Este juego creo que es el único de verdad me ha dado muchísimo miedo Sí, la verdad Creo que de verdad se lo merece Creo que de verdad esto necesitaría tener una precuela Su historia es demasiado profunda Como para solamente quedarse en una sola parte Este juego es una página Así que no sé qué tan bien vaya a correr, ¿ok? Este juego se llama Sly in the World Que en español vendría siendo Ok, editor, por favor No me humilles más Y ponle como que sí, sí supe, ¿ok? Corta esta parte y voy a decirlo en español Lo voy a decir en español así para que sea súper épico Deslizar en el bosque Obviamente significa eso Básicamente es un juego de terror En un tobogán en medio del bosque No sé por qué, chucha Pero es muy interesante Así que no, pues vamos a probarlo Así que vamos a probarlo Ya está, ¿ok? Bien, ya estoy en la página Como pueden estar viendo son puros juegos pixelados Porque los pixelados son god Los demás son zeta, zeta No sé por qué, extraña razón Estoy en medio del bosque No estoy con mis padres ni nada Pero hay un tobogán aquí Literalmente el juego empieza sin ningún contexto Así que no sé Qué bueno los gráficos Vamos a meternos Y ya, chat Eso es todo Fin Ah, ¿qué decía? No sé qué tengo que hacer Ok, creo Solamente me tengo que deslizar por eso Ya está Si este juego solamente se trata De deslizarme por 10 horas seguidas Yo soy feliz, ¿eh? Ok, soy yo Se oscureció un poco la pantalla Ok, sí Definitivamente es deslizarme Y esta cosa está raro Ok Eh, se oscureció Ok, aquí hay una llave No, ah, ah Ay, escuché algo raro Son mis pasos Son mis pasos, ¿ok? Son mis pasos Ok, ¿qué tengo que seguir haciendo? Me imagino que tengo que seguir deslizándome, ¿no? Eh, mira, ya hay algo arriba Vale, no sé quién es el enemigo No sé si va a llegar alguien O me va a matar ¿Qué es eso? Que básicamente hay niños desaparecidos Por esta zona Y claro, yo todo estúpido Estoy en esta zona Porque a mí no me va a pasar nada Porque soy el prota Me voy a sacar un power up de las nalgas Tengo miedo a que al salir de eso Me salga algo Literalmente voy a tener que estar haciendo esto Creo que todo el rato, ¿no? Ok, se acaba de callar la música Eso no me gusta para nada Hay que poner la chona de fondo Para nada, para nada Para que no de miedo No mames Alguien se le cayó el chamoy Ay, no mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una culebra? No sé Ah, no Es una bolsa de un niño No Se lo llevan al chamaco No Se llevaron al chamaco ¿Qué? Está empezando a ponerse demasiado turbio Por favor, a mí no me robes Ey, ¿suyo el túnel está más largo? ¿Qué pasa? Estoy demasiado largo No sé qué tengo que hacer No sé qué está pasando, la verdad Tengo miedo, ¿eh? No sé por qué tengo que presionar el espacio Pero al parecer tengo que brincar Tengo miedo, chat Algo me va a aparecer enfrente, ¿verdad? Ah, solamente era para ir brincando Ah, ok Ok, acabo de llegar a Avenger ¿Qué es esto, Jumanji? ¿Te imaginas que ahora al tobogán le... No mames ¿Estás bien? Creo que te tropezaste un poquito Pero le dicen Fíjense abajo Fíjense No mames Acabo de llegar a Jumanji ¿Qué es esto? Eh, para interactuar Remueve la cadena Ok, es como una especie de corazón Negro El corazón de tu ex Sé que chucha estoy haciendo Pero yo le estoy picando Yo tratando de enamorar a mi ex Que hay algo aquí también Estoy haciéndole un amarre a mi ex Ya fue, ya basta con los chistes de mi ex No mames Escucho algo Y no soy yo ¿Qué mierda es eso? Hola Eh, adiós Escúpala Ah, me bugué Me bugué Me bugué, chat Ah, no No me bugué Ah, córrele ¿Qué? Ok, no sé qué acaba de pasar Pero creo que me acabo de buguear Ya se abrió Cúrrele, gordo Cúrrele Lo escucho Vamos, Farcour ¿Cómo corro más rápido? Ah, no Lo escuché detrás de mis nalgas Lo escuché detrás de mi yoyopo Me quiero dar un beso Salta, gordo Salta Se había bugueado Dime que me lo pasé Bien, vamos a entrar otra vez al este Por favor, ya quiero regresar ¿Qué? ¿Desapareció? ¡A huevo! Regresé a mi casa ¿GG? ¡A huevo! Fácil No entendí nada de la historia Increíble Pues bueno, gente Espero realmente les haya gustado Ya saben Si quieren ver más videos de este tipo Vayan a seguirme en el canal Llamado Barra3 Ya sé que tengo miles de canales Pero tengo esperanza De que ese canal le vaya a ir muy bien Así que vayan a darle cariño Si quieren ver más de este tipo de videos Van a estar tirados en ese canal Así que vayan a darle cariño Para que así Parrita pueda comer Y seguir trayendo contenido Así que, gente No olviden seguir mis redes sociales Síganme en Twitch Porque a mí me la paso haciendo Dejada y media Y muchas cosas que ustedes ven en los videos Pues hay muchas cosas Que ustedes no ven en los videos Así que si quieren ir a verme Y seguirme en Twitch Pues tienen el link En la descripción Donde casi me la paso diario Así que vayan a seguirme para allá Y no olviden dejar su buen like Así que, gente Sin nada más que decir Espero realmente les haya gustado Les espero mucho Chau